Hola, buenos días, buenas noches Otro vídeo de mi canal Dios, hola Flavia Por tu culpa, casi me estampan Vamos a subir al pico Bueno, al pico Al refugio Verónica en Picos de Europa Y estamos aquí Ready to go Con pantalones cortos Chándal De todo menos ropa adecuada Y ahora hay mucha gente aquí Porque están las carreteras atascadas Y Flavia va contenta Le da vergüenza Música 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 Estamos siguiendo la ruta que hice yo a la mitad con la Leti en Navidad o así. Y la idea es llegar hoy al refugio, que supongo que sí que lleguemos porque hace bastante bueno. Hombre, la idea no. Hay niebla y todo, pero bueno, hace bastante bueno. Bueno, cuéntanos algo, amiga. Es que ya estoy cansada y no hemos empezado. Pues está allí el refugio. En plan, hay que subir todo esto. Bueno, aquí la única subidita que me pone un poco nerviosa es esa de ahí. Esa no es nada. Ya, son 15 metros o así de arriba. Sí, 15 metros. Digo 15 metros, esa mierda, no todo, idiota. Uno de borrachón, colocado, me lo miró para los lados. Vamos a subir al refugio Verónica, por si me lo he dicho. A 2.300 metros de altitud. ¿Cuántos íbamos? Flavia, ¿cómo te sientes? 600, ya me faltan oxígenos. Esto es espectacular. Sí, me encanta la película de esta noche, pero lo siento. ¿Cuál? No, papá, es que he cogido el ritmo. Bueno, mijos, estamos avanzando bastante. Mira, ¿para dónde estás? Llevaremos más de la mitad del trayecto. Estas son unas vistas increíbles. Las nubes están subiendo. Claria, ¿cómo vas? Voy. Voy. Mira, tenemos que subir como para allá. Es que ahora no se ve. Pero mirad qué vistas. ¿También realmente? ¿Estás todavía bien? No. Hay que subir, o sea, hay que pasar esta montaña, bajarla y luego subir, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Tengo un culo? Gracias por ver el video Hemos llegado al final El aire, joder ¿Bien? Todo bien Este es el sitio donde vas a dormir Ahora está cerrado así que lo vuelvo a enseñar Hemos llegado chicos, arriba el todo No se como se verá pero Imaginifique Tía Flavia lo has hecho genial Estoy orgulloso de ti En fin, que hemos llegado arriba del todo Todavía no está abierto el refugio Cuando está abierto evidentemente lo voy a enseñar Porque lo quiero hasta para mí y para recuerdos Esto es una puta locura Y estoy sudadísimo, así que me voy a cambiar de ropa Porque... Así no se puede seguir Lo has entendido todo, ¿no? ¿Qué pone? Si Volveremos a la medecida siesta Volveremos alrededor de las 6 y media After Hours Cuatro Cuatro Pues eso, aquí estamos En la puerta del búnker Esperando Es que mira que vista, tía, es que mira que vista, siéntate aquí Vale chicos, este es el sitio donde vamos a dormir ¿También algo quiere decir? No Nada, aquí tiene pues un horno Un ratito Un ratito Está todo guapo esto Un ratito Pues aquí estamos Un día más En un refugio ¿Fla has acabado ya? Con las guanas Vamos a ver ahora el sunset A ver si lo vemos O si no, el ocaso Ya se está metiendo el sol Se está metiendo el sol, entonces ya no hay sunset Ahora ha habido caso ¿No? Sí No, pero todavía no ha habido caso Vale Mira Que te encierras, dices Sí, ¿no? Venga, pero vamos a ver Es que si nos vamos a ver el sunset Y cerramos Luego a lo mejor no sabemos abrir Vale, intenta abrir tú Empuja Ah, vale Tabuta Hace frío y yo pues bueno, no puedo grabar de otra manera Pero Nos ha pasado una cosa bastante heavy Y es que han venido dos chicos Los chicos vinieron cuando estábamos viendo el atardecer Y entraron en el refugio Y nada, pensábamos que sin más que eran personas que venían y ya está Pero no ha sido así El dueño del refugio se fue cuando nosotros nos fuimos a ver el atardecer Y bajó abajo a hacer sus cosas, no sé Y la cosa es que los chicos han venido ahora, se han puesto a dormir cuando ahora hay que reservar La verdad es que ha sido un poco acojona porque, no sé, no me vocalizaban mucho, hablaban un poco raro, no sé El caso es que está viniendo ya el dueño, porque lo hemos visto a lo lejos con linternas De hecho ellos nos han preguntado que se veía ahí al fondo de la luz por la ventana, bueno, movidas Y nada más enterarse de que esto tiene el dueño y que hay un guarda del refugio Algo que sus cosas se han mirado Un poco sospechoso, pero bueno, creemos que sí que robaron algo antes Porque ya, digo, cuando estábamos viendo el atardecer Ellos entraron, estuvieron danzando por aquí por el refugio No sabemos muy bien qué hacían, pero... Pero bueno, eso, no sé, mañana revisaremos todo Para cuando venga el dueño se lo diremos Y mañana será un nuevo día Por la montaña no todo va bien siempre Pero de todo se aprende Buenas noches Por la montaña Y ya está conmigo Girad la cámara conmigo Es... Es... Es Pataco Esto es... So amazing, my people This is for you Para todos aquellos que queráis subir aquí pero no subís porque os da apuro, miedo o no sale de la chichi porque yo viajo y viajo por vosotros, por los que no podéis, no queréis o estáis perdiendo vuestra vida en casa. No, ahora fuera coñas. Tenéis que viajar y hacer estos eventos magníficos porque, escuchad, esto es paz y la gente necesita paz. Para seguir en su vida, porque si no, paz para en su vida, no hay sino que habría, ¿sabes? Estamos bajando del refugio de buena mañana. ¿Qué tal has dormido, Flavia? Bien. Bien, ¿no? Hombre, ha roncado y todo. Ya, tengo bastante cansancio, sueño, no sé. ¿A que se está muy a gusto aquí? Es que yo no quiero bajar. ¿Y si nos tiramos aquí tres días? Bueno, no. Bueno, ahora hay que bajar, pues, esto. Dos rocas. Y mira eso de allí. Ahora os contamos la historia. No te voy a olvidar estos pringados. ¿Qué opinas del refugio Tomajo, eh? El señor de refugio ha sido Tomajo, la verdad. Hay que venir aquí y le dejáis lo que sea. Es Tomajo, te cuido muy bien. Se preocupa mucho, además. Nos ha visto jodidos bajando. O sea, directamente nos ha puteado. Y si llegamos, pues, sería genial porque es que esto resbala mogollón, chacho. Si llegamos vivos. De verdad. De momento estas son las vistas. Están guapas, eh. Eh, Flavia. Están guapo. Eh, de repente esto se ha masificado. ¿Algo que decir, Flavia? No. ¿La gente es maja? Sí. ¿Tú eres maja? Soy un sol. Creo que... Creo que sí. Creo que sí. Vengo a avisar de que quien vaya a subir por el teleférico no haga el retrasado como Flavia. Que miréis lo de las entradas porque aquí los amigos compraron subida y bajada en el mismo día. Porque no se pueden diferente. Porque si duermes en un refugio... ¿Eh? Yo no entiendo por qué no se puede. Ya, yo qué sé. Es que lo explican como mal. Viene mal explicado. ¿Hijo de puto? Sí. Y hay que... Y hay que coger, eh... El viaje de subida solo. Y ya luego, al día siguiente, cuando quieras bajar el de bajada. Yo no tengo dinero y no tengo batería en el móvil. No, no, pero... Me parece mal. Lo voy a decir porque he pagado mis 25 euros. Vamos. Hola, amigo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué patita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hola, pequeño! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay!